Veamos ahora cuáles son las diferentes maneras en las cuales yo puedo hacer el despliegue de un clúster de Kubernetes. Una manera sencilla en la cual yo puedo empezar a jugar, a interactuar con un clúster de Kubernetes, es tener todos los servicios de Kubernetes en un solo nodo. En ese sentido, tenemos dentro de una máquina virtual o dentro de un contenedor, los servicios de base de datos, del API server, el scheduler, el controller manager, el kubelet, el container engine. Un ejemplo de este tipo de despliegue es Minikube, que es una de las tecnologías más populares en las cuales yo puedo correr en una máquina virtual, en un contenedor, toda la infraestructura de Kubernetes. Otra forma de acceder a Kubernetes es a través del Kubernetes gestionado. Ese Kubernetes gestionado está, digamos, gestionado, valga la redundancia, por proveedores de servicios en la nube. Quiero decir con esto que empresas como Google, como Microsoft, como Amazon, ellos ofrecen a los clientes clúster de Kubernetes. Pero el cliente como tal no se preocupa del despliegue de Kubernetes. En ese sentido, lo que hace el cliente es pagar por un clúster y él lo que hace es empezar a interactuar con ese clúster de Kubernetes. Otra manera de desplegar Kubernetes es tener un control plane o un master y luego tener acá diferentes nodos que se van a encargar de la ejecución de los pods o de los contenedores. Observemos que en esta figura podemos ver que el QVL del Container Engine están claramente ubicados en un nodo, mientras que los otros elementos de lo que constituye un master están dentro de un nodo. El API Server, el Controller Manager, el Scheduler, la base de datos etc. Otra manera en la cual podemos hacer el despliegue de un clúster de Kubernetes es, digamos, enfocándonos a una configuración particular del master. En ese orden de ideas tenemos el master que tiene algunos de los servicios corriendo. En este caso, el Controller Manager no está disponible en este master. En este otro master no tenemos ni el Controller Manager ni el Scheduler, pero tenemos el API Server y el ETCD. Y lo mismo en este nodo de acá, tenemos el API Server, el ETCD, el Controller Manager, pero no tenemos el Scheduler. Entonces, es como tener distribuidos los diferentes servicios que constituyen el control plane, los tenemos distribuidos en diferentes masters. Eso ayuda, por ejemplo, a la redundancia. En caso de que uno de los masters falle, entonces los otros masters pueden suplir la necesidad o las demandas que deben cumplir estos masters que están fallando. Observamos entonces que los nodos siguen siendo exactamente iguales, el QVL y el Container Engine en cada uno de los nodos, que van a ejecutar pods, que van a ejecutar contenedores. Otra posibilidad de despliegue es que nosotros tengamos la parte del control plane distribuida en los diferentes nodos que constituyen el clúster. Observen que en este escenario, todos los nodos tienen, digamos, características de nodo, el QVL del Container Engine, pero también los componentes relacionados al master o al control plane se encuentran dentro de estos nodos del clúster de Kubernetes. Entonces, tenemos el API Server acá, tenemos la base de datos ETCD acá, aquí tenemos el ETCD, el API Server, aquí tenemos el API Server, el Scheduler, el ETCD, y así sucesivamente. Es decir que el master no está en un nodo, sino que está en los mismos nodos de trabajo que constituyen el clúster de Kubernetes. Otra posibilidad es tener, digamos, diferentes entornos de máquinas virtuales y contenedores que provean los diferentes servicios que requiere un control plane. Los nodos que ejecutan los contenedores o los pods son exactamente iguales, pero lo que tiene que ver con la funcionalidad del API Server, el Controller Manager, el Scheduler y la ETCD pueden estar en diferentes máquinas virtuales o en diferentes contenedores. Observemos acá que tenemos un low balancer para el API, de manera que tenemos un punto de acceso al API Server de mi clúster de Kubernetes, pero es atendido, esa petición que viene a través del API Low Balancer, puede ser atendido por cualquier API Server. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!